Y seguimos con este programa especial de relatos de ultratumba. Fue el casino del diablo la investigación que más número de expediciones se llevó por parte del equipo y en el mismo lugar donde se desarrolló la dinámica de las psicofonías con el grupo de Proyecto 6. A los días regresamos con dos videntes al mismo sitio. Estas personas argumentaron que en este lugar existe una entidad y es el fantasma de una pequeña niña. Ellos describen a este fantasma, describen las características de esta niña, pero este no fue el único hecho extraño. Y quiero que pongan mucha atención, durante este bloque se van a dar dos psicofonías. Dos psicofonías sumamente extrañas y una de ellas es muy fuerte. No voy a hacerlas notar durante este bloque para ver si ustedes por sí mismos pueden darse cuenta de cuáles son. Al final vamos a recalcar estas dos psicofonías y repito, son sumamente aterradoras. Vamos a ver esta pequeña dinámica. En la parte de aquí arriba es donde se detectó en aquella noche la fuerza, las fuerzas positivas, las energías positivas. Se siente tranquilo. Quédese un momento con nosotros. No lo hice, no. Mire, aquí me dice. Me voy a sentar un momento con la de aquí. ¿Aquí está, no? Sí. ¿Está sentado? Aquí está. Mira, aumentó el sonido. Aquí está sentado la persona. ¿Se siente su energía? ¿Es la niña? Sí. Sí, se siente ternura, se siente... Se siente mucha ternura. Se siente una fuerza... Pequeña, pero... Fuertecita. Dice hola, salúdela. Díganle hola nomás. Hola, ¿qué pasó? Hola. Le agrada el sonido. Se siente hermoso. Una sensación. ¿Y si le quisiera irse a su casa? Como tener un niño diferente. Tu casa está en el cielo. ¿Quieres que te ayudemos a salir de aquí, a ir a tu casa? Es muy peligroso. Dice que sí. Escriban a la cámara qué fue lo que pasó, tratando de hablar lo más fuerte posible. Sentimos una presencia muy blanca, muy limpia, transparente, aquí, en esta parte del techo, lo que era el área de baile del casino. Y Gilberto la localizó. Ya checando con el diapasón, encontramos en dónde se encontraba, dónde estaba la perturbación por el sonido. Y nos dimos cuenta y aparte sentimos la presencia de la niña. La pude ver, era más o menos así, como de esta estatura. No sé, enseño a ver cómo la hubiera visto. Unos siete, ocho años, más o menos. Y para estas alturas, pues yo la veía vestida de blanco, la veía vestida de blanco, estaba sentada aquí, y ella fue la que unos momentos antes escuché que dijo, quédense un momento aquí con nosotros, porque parece que hay más. Y ella viene y se sienta aquí, aquí de aquí donde tengo mi mano, aquí en esta parte. La niña veía exactamente así. Sí, eso. Supuestamente me dice la vara que tenía cinco años, pero es una, es altita. No, no tiene cinco años, tiene siete a ocho más o menos. Sí, sí, entonces me está mintiendo, pero sí es altita. Luego le preguntamos, se le preguntó a usted qué era lo que quería, y ella dijo que quería ir a casa. Y pues le dije que su casa estaba en el cielo, que fuera mejor hacia la luz. No tenía caso explicarle que ella había fallecido, que había muerto y que ella estaba aprisionada. No era necesario. Me tomé el atrevimiento de solicitar luz de arriba y que todos los demás fueran protegidos por esta misma luz para poderle mostrar ese túnel de luz, ese camino hacia la luz. Y en ese momento le pido que voltee hacia arriba y a mí la luz, se sonríe y se siente el jalón y se va. A continuación vamos a presentar el testimonio del velador del Casino del Diablo. Él nos revela la identidad de este fantasma, de esta niña que se aparece en el lugar. Y no vamos a pasar el testimonial completo porque es demasiado, demasiado fuerte su contenido. Este va a estar íntegro en el material que será incluido en el DVD de la investigación del Casino del Diablo. DVD que está próximo a salir a su venta. Vamos a ver este fragmento. Estos escalones está describiendo a la misma niña. Les preguntamos que si era de esta estatura y dice que inclusive él mismo vio a la niña. Era unos, qué será, aproximadamente un mes y medio atrás. Sí. Un poquito menos. Pero era de esta estatura. Sí. Sí, exactamente. Entonces ella está parando en los escalones de enfrente del puertito del oficino donde tengo yo y me hacía así la llamada. Entonces, al ver así digo yo, pues, cómo voy a acudir, ¿no? Ajá. No puedo. Una cosa, tenía el pelo lacio, casi lacio. Casi lacio. Largo, aquí hasta los hombros. Largo, así. Aquí, así. Era de piel blanca. De piel blanca. Entonces, cuando, este suceso me pasa a mí después de que una noche anterior o dos noches anteriores mi señora la ve sentada en uno de los registros. Ajá. Sí. Entonces, cuando ella se desplaza hacia la cocina, mi señora, ella ve que la niña se levanta y agarra las mismas escaleras hacia arriba, hacia por donde subimos. Ajá. Entonces, pasó 24 horas al siguiente día como a las 10 de la noche bajo yo a la cocina por un café. Entonces, cuando subo por el café, cuando ya vengo para arriba con el café, alzo la vista y lo primero que veo es la niña para a mitad de la escalera. Entonces, me llama, ¿no? Me llama, hace el siglo de llamarme, pero yo le ignoro. Cosa que, pues, no, no, hombre, sea de Dios y me meto para adentro del cuarto unido donde está la cámara, ¿no? El cuarto unido. Entonces, le comento a mi señora, le digo, mi hija, le digo, me dice ella, ¿por qué vienes pálido? Ah, mi hija, le digo, es que acabo de ver yo a la niña que tú viste, me dice, sentadita hace dos días en el registro. El vestidito era así como batita. Sí, como una sola pieza. Dices tú que era rosada, Pero muy pálida. Muy pálida. Muy pálida. Sí, un rosita pálida. Ajá. Ya no, pues lógico, ya no se mira. Sí. Entonces, al verme a mi señora, me dice, oye, me dice, vienes pálido, y yo queriéndole hablar, a la vez detenido, le digo, alcanzo a decirle, mi hija, es que vi a la niña que tú miraste en el registro sentada, le digo, a ver, si no me querías creer y no me querías creer, es que es imposible, le digo, creerte. soy incrédulo, yo le digo estas cosas, no te puedo creer, discúlpame. Ahora, lo interesante aquí es que la misma niña que veo yo y que ve Gilberto, es la misma que viste tú. Ajá.